Es la hora del té. Nivel 1 Te doy la bienvenida al salón de té de la Academia Real. Sofía va a servir el té a sus amistades con un juego de té encantado que flota en el aire. Antes de poder servir el té, Sofía necesita encontrar todas las piezas del juego de té. Cuando tengamos un juego de té completo, Sofía podrá servir el té a sus amistades. Lo primero que tenemos que hacer es elegir una tetera. Elige la tetera que quieras con la varita mágica de las hadas. Ahora, elige la tetera con la varita mágica. ¡Muy bien! Ya estamos preparados para empezar. Primero, selecciona el platito verde con la varita mágica. Bien hecho. Lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Ahora necesitamos una taza de té con rayas verdes y un pájaro azul. ¡Muy bien! Ya casi lo tenemos. Ahora necesitamos añadir un azucarero con rayas verdes y un pájaro azul. ¡Muy bien! ¡Esto se te da genial! Solo queda una. La última pieza del juego de té es una carrita para la leche con rayas verdes y un pájaro azul. ¡Mira qué juego de té más bonito! Ahora selecciona la tetera con la varita mágica. Fantástico. No has derramado ni una gota. Lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Eres una gran ayuda para Sofía. Te has ganado tres gemas. Es la hora del té. Nivel 2 Te doy la bienvenida al salón de té de la Academia Real. Sofía va a servir el té a sus amistades con un juego de té encantado que flota en el aire. Antes de poder servir el té, Sofía necesita encontrar todas las piezas del juego de té. Cuando tengamos un juego de té completo, Sofía podrá servir el té a sus amistades. Lo primero que tenemos que hacer es elegir una tetera. Elige la tetera que quieras con la varita mágica de las hadas. Ahora, elige la tetera con la varita mágica. Ya estamos preparados para empezar. Primero, selecciona el platito amarillo con la varita mágica. Bien hecho. Lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Ahora necesitamos una taza de té con rayas moradas y una flor amarilla y un corazón morado en su asa. Muy bien. Ya casi lo tenemos. Ahora necesitamos añadir un azucarero con rayas moradas y una flor amarilla y corazones morados en sus asas. ¡Muy bien! ¡Esto se te da genial! Solo queda una. La última pieza del juego de té es una jarrita para la leche con rayas amarillas y un pájaro azul y flores amarillas en sus asas. ¡Oh, oh! ¡Ese no hace juego! Inténtalo otra vez. Mmm... No creo que sea ese el adecuado. Mmm... No creo que sea ese el adecuado. ¡Mira qué juego de té más bonito! Ahora selecciona la tetera con la varita mágica. ¡Fantástico! No has derramado ni una gota. Lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Eres una gran ayuda para Sofía. Te has ganado tres gemas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.